Ahora el diputado secretario de Junta Directiva, Rodolfo Párquez. Muchas gracias, señor presidente. Yo solo un minuto de vuestro tiempo. Primero, quiero confesar una enorme satisfacción. Hay quienes están por ahí que yo esperaría que sientan lo mismo. Deber que aquí en el Parlamento, después de tantos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, a través de hechos y de resultados, se empiezan a distinguir cuáles son cosas de Estado. El tema de las finanzas públicas es una cosa de Estado. Siempre hay que dialogar, no hay que obstruir, siempre dialogar hasta llegar a un arreglo, a un resultado. Si quisiera, aparte de esto, que repito, debería ser motivo de mucha satisfacción para todos y para los distintos grupos parlamentarios, hacer una aclaración con respecto a lo expresado por el diputado que me antecedió, colega diputado Juan José Martel. Y es que realmente no son, Juan José, compañeros, 15 millones de dólares. Son 15 millones de dólares al año de ahorro. Es decir, son 20 años dentro de las condiciones del crédito con el Banco Interamericano de plazo para el pago del préstamo. Si sacamos un cálculo estimado, pues, de irse a la Bolsa a colocar títulos que andaría arriba del 8% hoy por hoy, la tasa de interés que nos está dando el BID andará en el orden del 3.5%. Eso significa un ahorro de Estado. Es correcto el dato del diputado Martel, de 15 millones de dólares, pero al año. El ahorro no solo son 15 millones de dólares. Tenemos que hacer una multiplicación de 15 millones de dólares por cada año, que son 20. El ahorro de Estado son 300 millones de dólares. Hay una pequeña gran diferencia entre 15 millones y 300 millones de dólares. Por supuesto, como democracia cristiana vamos a acompañar la votación de este día. Muchísimas gracias, presidente y colegas diputados.